Aquí estamos unidos en solidaridad con Ecuador y con los pueblos y nuestros países y nuestros gobiernos que se ven amenazados por terribles circunstancias que pretenden, repito, volver a décadas oscuras. Desde Venezuela nosotros nos sentimos realmente felices de estar hoy acá porque sabemos que está presente entre nosotros el comandante Hugo Chávez. El presidente Lula de Silva también fue parte de este esfuerzo, fue un presidente fundador de la UNASUR. Esos hombres que vinieron con sus sueños a dejarnos este legado de integración y de unión. Desde Venezuela nosotros ratificamos pues este proyecto histórico y también la felicidad que nos causa en el alma y en el corazón poder estar hoy acá iniciando el ejercicio de esta presidencia pretempora.